Bueno, continuemos. A ver si ahora se graba bien el vídeo. Muy bien. Recuperar munición, vehículos de oro habla y no sé qué. Muy bien. Todo esto es por la parte del oeste. Perdón, del este. Así que, vamos para allá. ¿Por qué? Esto es... Restos... Pero no es nada de eso. Vale, por aquí. Esto no me lo marca, ¿verdad? No. Vale. No meirtinga. No me preocupes por lo que Infraim lo dice. No me confío a la legion de un segundo. Siguiente. Vamos a seguir espalmeando. Nelección recuperada. Vamos a seguir. Igual es este. Vale, era eso. Igual el problema es que estoy usando una skill de cura ridícula. Yo pienso que se va a ser eso. Aparte de las stats, claro. Me voy. Vale. Oh, un half. Así, de gratis. Ah, vale. Es una artillería esta. Vale. No lo has hecho nada. Vale, ¿qué tengo por aquí? Vale. Te cures y ganas una bendición. Joder, este mismo ya tiene mucha mejor pinta. Eso es para condiciones. Y este cura en función de cuántos hay cerca. El que más cura es este. Y además me permite hacer combo con agua. Me gusta. Vale. 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 Vamos a seguir. Este evento. Y de paso. Ya vamos a la siguiente zona. Si, vamos. Vamos a la siguiente. Vamos dele a partir. Vamos. 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 Bueno, acá estamos. Vale, ahí va a ser la del submarino, supongo. Bueno, hice un de submarino. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. 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 Vamos a recuperarla, ya está. Bueno, suficiente. Ah, dura bastante esto. El objeto que tengo para atacar aquí tiene que ser de muy mal nivel. Ah, pues nivel 80, ni tan mal. En fin, el resto del equipo se nota. Cuatro, cinco, dos, vale. ¿Y dónde hay otro? Ahí. Vale. Uno, tres, cuatro, cinco, tres. Vale. Good to see you can work on super honest. Yatayin. We're allies, not blackies. Yep. You're a soldier in the field, Tribune. Do the job. You can shove the job. We'll call you when the next task is done. You can move on. Si. You can move on. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Lo tenemos aquí abajo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ok no estos son los enemigos y la vez está más tarde arriba más fácil ok, y aquí tenemos que coger vehículos despiezados cerca del faro era romper a estos me suena que aquí había algo que se podía hacer para el faro pero bueno aquí va uno perfecto ya que estamos vamos a cascar esto ok ahí hay otro pero pobre amigas cuando un chara hace una máquina mala como la llama cacharro jajaja madre mía la inspiración del momento opa generación es que tengo el otro ahí andame por saco es que tengo el otro ahí andame por saco a y no 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 Son muchos No lo veo No lo veo Adiós Y el punto del port más cercano está en Cuenca Tengo esa opción de ahí Y si no recorre todo desde ahí Por aquí Desde el agua y ya está No se ve ¿Qué suena de huevo? Vale, vamos a ver ¡Gracias! 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 Vale, con esto termino ¿Cuál vas a usar todo esto? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No te preocupes Solo preocuparte a las relaciones No me imagino ¿por qué salimos a la parte de la cadena? ¡Comandante, aporte a la base! ¡Hay más que se ha hecho! ¿Tienes que elaborar? ¿Cuándo necesitas saber? Vale No sabía que se farmaba tan bien esta mapa No sabía que lo que quieras es la política No sabía que lo que se sienta Este es el ordenador. 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 Sí, pero ¿cómo? Cree y Malice. Es más que solo una grenade. El weigh-in tiene que estar debajo de nosotros. ¡Vamos! ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¡No es como salvamos el charme! Smoder, el depo de depósito está completamente estafado. Sí, las personas son recursos. Bastard. ¡No hay tiempo para ser brujoso! ¡Nos tenemos que ser serio si vamos a ganar! Esto no puede ser quien somos. ¡No de nuevo! ¡Vamos a revisar los cuerpos! Podría ser los sobrevivientes. Vale, esa va a ser que está medio vivo. Vale, realmente no son planos de una máquina, sino... ¡No de nuevo! 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 ¡No me confié a Smoder! ¡Bienzería a Creechet después! ¡Puede que vamos a resolver Ryland primero! y la reunión ahora es vaya vale oye ¡Gracias! 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 Entendemos, hay mucho en la parte. ¡Gracias a la servicio! ¡Gracias a la luz! ¡Gracias a la Crescia! ¡Gracias! ¡Gracias a la corte! ¡Centurium! ¡Gracias a la hora! ¡Gracias a la que quieras! ¡Ryland nunca va a caer en ti! No es eso. Es sobre salvar nuestra gente. Incluso tú. ¡Gracias a la hora! ¡Gracias a la fuerza! ¡Gracias a la luz! ¡Gracias a la luz! ¡Gracias a la luz! ¡Suscríbete! ¡Gracias a la luz! ¡Lo he visto y lo he hecho a la luz! ¡No hayr EE! ¡Gracias a la luz! ¡Gracias a la luz! ¡Suscríbete! ¡Gracias a la luz en la lluvia! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Cómo se acercó a mi cuerpo? Como si eres la causa. Me abro mi ojos. Te sonras como Bangar. Tienes razón para ser maravilloso, Efraín. Ahora no es el momento. Necesitamos un pacto con Rylant. ¿No? Nos hemos rechazado el territorio. No razón para negociar con el Estilcatcher. Nos acordamos. Rylan es la mejor oportunidad de llegar a Bangar rápido y evitarlo por bien. Y cuando nos movemos al norte, quiero más de mi gente que contra mí que contra mí. Crescia va a hablar por nosotros. Todos nosotros. Tú tienes aquí, Crescia. Ahora te escuchas. Escucha. No te escuchas. Tienes jugadores están derrotados y muertos. Eso es la guerra. Real civil. Farrar no puede enseñarles todo. El Cielcatcher está tarde. Tal vez no le valga a este tipo como la gente piensa. Smoder, the unflinching. I fought you, and I'm damn sure you gave yourself that name. Tribune Steelcatcher. Tribune Stoneglow? I'm here. Your warband mates. I'm very sorry for your loss. Are you? Gives you the advantage. You were told to come alone. I'm talking to Stoneglow. So, what do you want? Rejoin the Legions. Put an end to our people killing each other. My orders haven't changed. The situation has changed. Vaishan, Nicobar, Ranoa. Are those orders worth your loyalty? And what orders are you giving? I'm not giving you orders. I'm trying to bring you home. I'm not some cub who wandered off. And your hostage isn't a toy you're holding until I fall in line. Think. Think. Bangar's compromised. He's trying to yoke an Elder Dragon. This war will get so much worse. Steel could turn the tide. Our people flock to you. They're your responsibility. You're their future. Now, this whole farce is a waste of... Simotor. Ryland, every choice has a price. You chose Bangar, and it's cost you the rest of your warband. Isn't that enough? Krecia, we've always been straight with each other. You say steel's essential? We're vital to the future? Show up, Fae. Let Cinder walk out of here with me. I need some assurances. Right. Tell me traitors. I trust you. But, well. I trust you. I trust you. I'm trying to... I don't know. Vamos a ir muy cerca, nuestras fuerzas han tomado la brecha. Sobre todo si voy, perdón, más. No, el tiempo se acabó ya. Por poco, pero bueno. El poder de Bengar. Los verdaderos de los líneos van a bajar la visión, los los que nos van a matar. Algo que tengo que hacer. ¡Suscríbete! 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 me invito a la verdad no puedo romper esas cosas no pasará nada porque les parece un poco vale y en el y la el el ¡Suscríbete! 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 ¡No están dejándote eso! ¡No! Vale, que esto no es débil... ¡Tú! ¡Me están machacando! ¡No! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, no! ¡Me salí! ¡Ah, que fallo! ¡Ja, ja, ja! Vaya, por dios... Tengo que volver a tragarme toda la cinemática. ¡Buah! Eso no se hace. Eso no se hace. Vaya, hombre. Vale, es desde aquí. Vale, casi mejor que sigo otra vez.